Hola, mami. Qué pedazos de tío me regalaste, ¿eh? No sé con cuál quedarme, son todos divinos. Bueno, ojito a ustedes, que es la sobrina, ¿eh? Además, ellos están tranquilitos y cada uno en pareja. ¿Tranquilitos y en pareja? Y hasta teado mal están comprometidos. ¿Cómo anda, teadito? A full con Luna. ¿Luna? ¿Quién es Luna? La hermana de Pedro. Bueno, no importa, contame un poco de tema. Contame tu corazoncito, ¿cómo anda? Me dijiste que me ibas a traer una foto, ¿me la trajiste? No, no vale. ¿No habíamos arreglado que ninguna de las dos nos íbamos a preguntar sobre nuestros corazones? Bueno, está bien, está bien. Cambiamos de tema. Entonces, contame, no sé, a ver en qué te gustaría parecerte a mí y en qué no. Me gustaría ser buena persona, buena como vos. Me gustaría poder seguir con tu misión de salvar al mundo con paz, de preservar el planeta. No me gustaría ser tan... tan cuida, tan hincha-hincha, tan tranquila. Mami, da cosas que sabés que me molestan. Contame si hay alguno de los chicos en la mansión que te mueva más el piso que otro, que te guste más. Acá está. ¿Pero muestra? Mustrame. Bueno, mami, tengo que ir. Me están esperando y si llego tarde, ¿sabés qué? Me van a matar. Estamos hablando por teléfono. ¿Dale? No, paz, no. Paz, para, pero... Bueno, paz. Ay, abrigate un poquito. Estás muy despechugada, querida. Sí, mami. Pará, ya estoy grande. Cuidate. Cuidate. Cuidate.